¡Suscríbete al canal! Bienvenido al Sporting Club Requena y enhorabuena por la victoria. ¿Cuál es tu decisión del partido? Muchas gracias. Bueno, el partido ha sido muy complicado. Arrastrábamos nueve ausencias muy importantes para el grupo. Pero bueno, la verdad es que hemos preparado en el partido durante la semana. La gente que ha salido se ha implicado mucho. Hemos tenido mucha actitud durante los noventa y tantos minutos que ha durado el partido. La verdad es que, salvo los errores puntuales de la primera parte y diez minutos de la segunda, donde ellos sí que es verdad que nos han apretado mucho y han tenido dos buenas ocasiones. El resto creo que el partido lo hemos tenido controlado. Al final, con la expulsión de ellos, hemos tenido muchísima calma. Hemos sabido adaptarnos a la situación sin volvernos locos y poco a poco hemos ido llegando. Y a última hora, pues en una jugada, un barrio dentro del área, pues ha venido un penalti y hemos sabido aprovechar la ocasión. Venías con un equipo de circunstancias. Con un equipo donde prácticamente a Mario Cubel lo hemos visto de central. Un equipo, evidentemente, vamos, imposible de montar las piezas en un rompecabezas. Sí, la verdad es que donde hemos sufrido muchísimo era en las dos bandas, los dos laterales. Creo que ahí teníamos un agujero muy grande, pero la verdad es que el cambio que hemos hecho de meter a Marcos de lateral derecho, creo que eso nos ha venido muy bien para tener un poquito más de salida de balón. Ha coincidido con que enseguida se han quedado ellos con diez jugadores y hemos sabido aprovecharlo porque hemos tenido un poquito más de control de partido y más presencia cerca de la portería de ellos en situaciones donde el equipo ha salido con más verticalidad y con más acierto. A partir de ahí, por el resto del partido, creo que los dos centrales han estado inmensos. Los dos chicos del juvenil han hecho un partido extraordinario. Sobre todo Anthony no da la sensación de que fuese un juvenil. Todo lo que le hemos pedido durante la semana hoy lo ha transmitido y lo ha plasmado en el campo. Y a mí la gente ha peleado mucho, ha trabajado, Jorge ha trabajado con mucha intensidad durante los 90 minutos de partido, ha acabado exhausto y la verdad es que hay que destacar a todo porque realmente se han implicado mucho en sacar los tres puntos. Era difícil ponerse por delante y que nos empataran, volver a ponerse por delante y que nos volvieran a empatar solo de ponerse a ese tipo de situaciones, pero el equipo lo ha hecho extraordinariamente bien y había que aprender a ganar y hoy ha sido así. No nos hemos vuelto locos cuando ellos han quedado con 10 y ese ha sido el acierto principal para poder llevar los tres puntos. Un equipo, Vicente, que a pesar de los retales y de las circunstancias, ha permanecido en el terreno de juego muy ordenado y, como tú bien dices, sin perder el control en ningún momento cuando se ha empatado el San Marcelino. Sí, insisto, sufríamos mucho en los dos costados, pero el partido más o menos estaba controlado. Cuando teníamos errores y ellos sabían gestionar la acción, sufríamos, pero el equipo se ha ido poco a poco adaptando y el único momento donde se ha visto que ellos han sido quizás superiores han sido del minuto 5 al 15 aproximadamente de la segunda parte y ahí hemos tenido un pequeño bajón, un anímico, ellos están un poco crecidos, pero nos hemos repuesto, hemos vuelto a creer en nosotros, ellos han bajado físicamente también y eso junto con la inferioridad de ellos ha hecho que, con el cambio que para mí ha sido importantísimo meter a Marcos de lateral derecho, el equipo ha podido chamar los tres puntos. Primera parte como muy suelta, como muchas alternativas en el marcador, un gol nuestro, gol de ellos, gol nuestro, gol de ellos, demasiadas alternativas en el marcador, no Vicente, demasiada libertad. Bueno, curiosamente su primer gol viene en acción donde, bajo ningún punto de vista no hay penalti, toca bien el balón Toni, llega forcejeando con él dentro del área y el segundo gol, bueno, pues es uno de los errores que hemos tenido en los dos costados, entonces, pues nos ha penalizado, pero bueno, aunque así hemos sido capaces de hacer los goles y la segunda parte hemos podido hacer incluso alguno más, porque hemos tenido dos llegadas muy buenas en la primera parte también recuerdo un buen tiro de Nico que ha sacado muy bien el partido de ellos y bueno, ciertamente es que ellos en ocasiones de gol tampoco los han superado, insisto, quitando esos diez minutos de la segunda parte donde han tenido ellos más intensidad y hemos tenido que apretar mucho los dientes y ellos han estado muy bien en un par de acciones, tampoco he visto que el San Martín no fuese sufrido a nosotros en ningún momento. Ellos percutían mucho por banda, su juego era por banda, centro-salaria, buscando los remates de los delanteros o los despejes defectuosos de la defensa requerense. Sí, pero los centrales nuestros han estado muy bien, han estado extraordinarios, tanto Toni como Mario que se han adaptado fenomenal a lo que se había pedido hoy que hubiera que jugara de central y la verdad es que, bueno, hoy muy satisfecho y muy contento porque además lo que queríamos que ellos hicieran es lo que ellos han hecho, con lo cual nos ha resultado más fácil poder neutralizar ese tipo de fútbol por parte de ellos. Y luego, ¿qué nos ha pasado en la segunda parte, Vicente? Que prácticamente toda la segunda parte ha sido de ellos. No salíamos con claridad de nuestro campo, ellos nos presionaban muy arriba, nos robaban el balón en el medio campo, no salíamos con criterio hacia adelante, estábamos como muy replegados. Estábamos muy replegados y lo hemos hecho a por ciencia, pero salvo diez minutos donde hemos sufrido, el resto del partido la verdad es que no ha visto peligro al resultado de ningún momento y al final, con diez ellos, nosotros, insisto, hemos jugado con mucha pausa, con mucha calma, esperando nuestro momento y ahí sí que hemos enganchado con el paso de los minutos. Dos, tres acciones buenas y en una de ellas ha surgido ese barullo dentro del área, el tiro de Pablo y las manos del rival y les ha penalizado. Pero bueno, la verdad es que el partido se ha ido mandando minuto a minuto, hemos bajado esos diez minutos de la segunda parte, pero el resto ellos han hecho lo que nosotros queríamos que nos hicieran. ¿Qué supone esta victoria, Vicente, para el Sporting Club Requena? Supone haber pasado un momento muy complicado en cuanto a efectivos, supone coger aire, supone mantener distancia con los equipos detrás, sobre todo sumar para no vernos tampoco en una situación difícil con el peor cuarto clasificado de la preferente y sobre todo ver que los de adelante están más cerca. ¿Para ti el resultado es justo? Bueno, en el fútbol los resultados a veces pueden ser justos o no, pero son los que son y yo me voy muy contento porque el equipo ha creído en todo momento que podríamos ganar y al final pues eso ciertamente da un poquito de justicia al resultado. Pues enhorabuena, Vicente, enhorabuena por el gran resultado que ha conseguido hoy aquí en San Marcelino, por los tres puntos y porque los chavales hoy se han dejado la piel sobre el terreno de juego. ¿Quién ha visto y quién ve al Sporting Club Requena en Giria, por ejemplo, y quién ha visto y quién ve al Sporting Club Requena hoy? Con mucho menos efectivo, pero sobre todo con mucho orden y con sobriedad sobre el terreno de juego. Enhorabuena a toda la plantilla y a continuar sumando puntos que el próximo domingo tenemos un toro en el Tomás Berlanga. Es el sanatorio Benajéver, un equipo que también está en la zona donde nos encontramos nosotros. Sí, lo que pasa es que ahora yo creo que el equipo le cita a disfrutar de la victoria, con lo cual vamos a olvidarnos del partido del domingo. Tendremos ocasión del martes ya de empezar a pensar en él y empezar a prepararlo. Y la verdad es que hoy es un día para estar contentos, disfrutar de los tres puntos y seguir trabajando, que queda mucho esfuerzo y muchos puntos por sumar para salir de la zona donde estamos. Pues muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros.